Según información del Departamento de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea, los lugares en la zona sur en los que se efectuaron los vuelos ambulancia durante el año anterior fueron Zambito de Cotobrus, Boca de Coronado, Palmar, Coto 47 y Golfito. También se hicieron enquepos en esta zona pacífica. Las aeronaves del servicio permiten que los pacientes viajen cómodos y seguros, pues estas tienen la capacidad para que sean trasladados varios pacientes en el mismo vuelo, o bien que estos vengan acompañados con el personal médico, equipo que requieren y familiares, tal es el caso de los neonatos que viajan en incubadoras con médicos y enfermeras. Los hombres y mujeres del Servicio de Vigilancia Aérea efectuaron 3,476 horas de vuelo, representadas en 1,610 vuelos hechos en labores de patrullaje, humanitarias, colaboración en megaoperativos y otro tipo de trabajo policial. Esto como parte de las acciones operativas y preventivas que desarrolla Vigilancia Aérea en favor de la seguridad del país. El Servicio de Vigilancia Aérea en el año 2019 realizó un total de 266 vuelos ambulancia, de los cuales significaron 485 horas invertidas para un total de 371 pacientes trasladados, así como también vuelos humanitarios, colaboración en megaoperativos y otras acciones policiales, dados esos como son patrullajes, vuelos de búsqueda y rescate y también vuelos en zonas indígenas. Esto agarró a un gran total de 3,464 horas en 1,610 vuelos totales realizados, repito, en el año 2019. La zona sur por tener sectores muy remotos se convierten los aviones y helicópteros en una gran herramienta para salvar vidas.